Bienvenidos amigos a otro video mas genial de policias al canal Ustedes lo pidieron ahi y me dijeron Ey maquina crack fiera que esta pasando por ahi Dejenme ir a ayudar a esa persona, a ese ciudadano que va ahi pobrecito con su auto casi descomponiéndose Y vean, me dijeron ey sabes que? Crack maquina fiera nuevamente traete una motocicleta si no vas a ver Y yo eh tranquilo, tranquilo, claro que si jefe, claro que si El futuro es hoy, oiste viejo Señor, señor, por favor, eh, daremos que se detenga Uy esperen, esperen, no quiero, no quiero proceder mal, no quiero proceder mal Ese señor necesita ayuda, señor puede bajar del vehiculo Señor, ocupo, no asi no, asi no No manches, señor, este, puedo hablar con usted? No, 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 stop Bájese del vehiculo, eh, necesito Ok, no, 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 no se puede ir, no se puede ir, no, no, no se puede ir, no se puede ir Esperen, 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 esperen A ver amigos Vamos a hacer de nuevo esto, vamos a hacer de nuevo esto Como si yo fuera nuevo Vamos a hacerle aquí, vamos a Que se haga para un lado Porque obviamente este vehiculo no funciona Ya esta totalmente descompuesto Y todo, entonces lo que vamos a hacer Le acabo de decir al ciudadano A la persona que se retire del lugar Y obviamente que llame a la correspondiente Eh, aseguradora Toda grúa lo que vaya a hacer Porque pues yo voy a llamar a una grúa Amigos, digo que esto puede ser muy peligroso Como pueden ver, el señor se esta retirando en este momento Por su camioneta Esta totalmente destruida Esto es una tremenda locura Recuerden amigos que si les esta gustando mucho este video Mienten ese botón de likes Más de 10 mil likes para mas videos en motocicleta O cualquier otra patrulla Ya saben que ustedes hacemos aquí lo que ustedes pidan Eh, ahí viene la grúa por allá Necesito ver que de verdad vengan amigos Porque podría ser peligroso Imagínense que explote en este momento Ahí está, se están llevando el vehículo Y amigos, como es de costumbre Antes de que se me olvide Antes de que llevemos más de este video Si tú quieres un corazón Fácil, fácil Simplemente deja un comentario aquí abajo Suscríbete Y deja un gran like Eso es todo, eso es todo Así de fácil te ganas un corazón Hoy hasta las 3 de la tarde Así que vamos todos, vamos todos Y los espero, los espero Un precio razonable Ok, listo Un comentario De que patrulla te gustaría ver en el canal Que, cual es tu comida favorita Lo que sea Simplemente lo que sea Debes dejarlo aquí abajito Eh Con eso Te acabas de ganar Un corazón El que no te dio ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nada, tranquilos, tranquilos Sí, entendí la referencia Vamos Vamos a ir Por esta zona A investigar un poco A ver si nos llaman Oye, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien veloz Alguien que se maneje rápido Por aquí De que nos ¿Qué hace esta persona por aquí? O sea, amigos Nosotros somos los cracks aquí Somos los Oh, eso es todo Andamos con todo el power Señora, ¿qué hace? Este, por aquí Esperen, esto Ah, ahora sí te mueves Ahora sí te mueves, ¿verdad? Es decir, no manches, Edgar Tú siempre rompes las reglas No sigues el papel de policía original Como debe de ser ¿Para qué o qué? Amigos, tranquilos, tranquilos Aquí, aquí No somos policías normales Aquí somos policías Extravagantes, locos Eh Fuera de lo normal Y, uy No manches Casi me llevo un señor Vamos a pedir la llamada, amigos Vamos a pedir la llamada Eh, acción Vamos a ponerle La verdad ni la entiendo Pero aquí yo voy a pedir una llamadita A ver si me la mandan Ese animal Pues, ahí, tranquilo Ok Eh, tenemos un ataque Tenemos un ataque de miembros Una banda de cholos Una banda de De Pues, sí Cholos Cholos Vamos Para allá Vamos a hacer esto Y mucha gente se ha de preguntar No manches, Edgar Yo no dejo like Ni me suscribo Ni me Ni comparto los videos Porque no te conozco No sé quién eres Yo te quiero conocer Y así Te daré Veinte mil likes En cada video Eh, vale Eso estaría genial Eso estaría genial Pero amigos Muy pronto Muy pronto En serio Esperen simplemente Un poquito más Estoy preparando unas cosas Bastante geniales Lo vuelvo a repetir Ya lo he dicho en muchos videos Pero otra vez Otra vez Simplemente Espérenme Un poquitito Un poquitito más Y Se vienen Muy Eh Épicos Los nuevos videos Simplemente va a ser sorpresa En cualquier momento Voy a estar yo por ahí En una esquinita Así que No se lo pueden perder Por eso Suscribanse en este momento Dejen un gran like Para yo saber que quieren Más videos Y más videos Porque esto Apenas Está comenzando Después de todo Ese anuncio publicitario Sobre Quién voy a ser yo Qué Qué soy yo Vámonos A la locación Amigos Donde tenemos que acabar Con estas pandillas No sé Cómo vaya a salir Pero vengo preparado Saben Vengo preparado Chalé con tibalas Casquito Para darnos Con todo Contra los cholos Así es Uy Uy Vieron Uy Vieron eso Vieron eso Los que son veteranos Del canal Se van a sorprender Van a decir Oh no manches Edgar no ha chocado En el video Qué está sucediendo What What the fuck Qué le está pasando Edgar Acaba de esquivar Un choque Ya los veo Ya los veo En los comentarios Los veteranos Del canal Que van a decir Ojalá sea Que te está pasando Manito Ya los vi Ya los vi Eso va a ser genial Eso va a ser genial Voy a ver A quién me topo Por ahí Que es veterano En el canal Así que déjenme En los comentarios Voy con las lucecitas Para que vean Que quiero pasar Saben La torreta Sirena No sé Cómo ustedes Lo conozcan Amigos Están en la parte De adentro Están en la parte De adentro Vean cómo se detienen Todos los autos Es que aquí La ley soy yo La ley soy yo Vámonos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya llegó su papi Su papilor No Pensé que iba a morir Amigos Dije ¿Qué está sucediendo? Se voy a morir Se voy a morir Ok amigos Vienen por mí Vienen por mí Botón de pánico Vamos Vamos Esto tiene que ser Una movilización Lo más rápido posible Vamos carnal Ayúdame Ayúdame Llegó todo el apoyo Llegó todo el apoyo Toda la click Aquí anda un Dodge Challenger Aquí andan los cholos Aquí andan los cholos Amigos Llegó todo el apoyo No manches ¿Cuántos son o qué? Voy a intentar explotar Eso que está ahí Vámonos Vámonos Sí que sí Ricky Vámonos Ricky Mi moto Mi moto amigo No sabía que aquí Existía una puerta ¿Alguien sabía que aquí Existía una puerta? Miren Policía de Estados Unidos En Lamborghini Si no lo han ido a ver Vayan a verlo Y policía en un Dodge Challenger Por ahí Si no lo han ido a ver Vayan a verlo También está muy bueno Ok amigos Creo que la zona Está un poco despejada Un poco mejor Vamos a ver si es cierto Creo que ya no hay Ninguna persona Por aquí De la pandilla Hay que verificar Que todo sea correcto Porque si no Podríamos sufrir Muy feas lesiones Esto se puso Muy épico O sea Iniciando el video Una persona Que se le descompone El auto De repente Una persecución Anormal Y ahora Tenemos Un problema Con pandillas Ese señor Ese señor es No, no, no es Despejado Despejado Oh si era Si era Uff Uff Y ahora un enfrentamiento Contra Xolos No manches No manches carnal Vamos a darle Ahí viene otro Dodge Por allá Vamos a ver Si no queda Ninguno Por aquí No dejen Ninguno Vivo Tengo miedo Tengo miedo Puede haber Por aquí Eh Ok Ok ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Vamos 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 Vean Ese cartuchito Por ahí Oh No manches Neutralizados Buen trabajo Oficial Vieron eso Amigos Vieron eso Explotó Qué locura Qué tremenda locura No lo puedo creer No manches Ok Perfecto Vean Andamos bien Policía Bien acá Con el trajecito Revienten ese botón de like Si quieren más videos Con motocicletas Amigos Más de 10 mil likes En este video Yo sé que lo logramos Vamos a darle con todo el flow Otra llamada Tenemos otra llamada Se me perdió la llamada Que teníamos amigos Pero les quiero mostrar algo Vean Llegaron nuevos Eh Policías Por aquí Vean Esta Dodge Challenger Que tenemos aquí Eh Esta hermosura Uff Amigos Y el de acá Policía Fuerza Civil En una Jeep No hombre Aquí andamos bien equipados Si no han ido a ver Tienen que ir a ver esos videos Amigos Ahorita estoy a la espera De cualquier llamada Así que me digan Oye Sabes qué carnal Caele aquí Cuate Necesitamos el mejor De los mejores Y yo como no soy un policía normal Voy a saltar por aquí No me importa la vida No Caí bien Caí bien Pero salto fallido Cómo está eso Cómo está eso Ok Vámonos a la siguiente llamada Amigos Tenemos el reporte De una persona buscada Eso está interesante Eso está interesante Vamos a ver Si lo podemos concluir La misión con éxito Dice que es una persona Bueno Una señora Corredora Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si la podemos capturar Ok Me muestra que es por esta parte Y dice que está exactamente Uy Ah es un señor Es un señor Ok ¿Qué hace por aquí? Señor No se mueva No se mueva Usted está arrestado Por favor No corra No corra No corra No corra Le dije Le dije que no corriera Detengase Estos arrestados Señor Arriba las manos Arriba las manos Ahora sí Ahora sí amigo Ya te cayó Todo el peso de la ley Perdón amigos Son las 2 de la mañana Lo siento Lo siento Pero ya no les vuelvo A traer video Tan tarde Ahora sí Videos Todos los días Bueno De lunes a sábado A la 1pm Hora México Lo tenemos Cody Carter Vamos a checarlo rápidamente En la base de datos Para ver que nos Dice igual Era una persona buscada Te voy a llamar A una patrulla Para que vengan por él El licenciado Vale no te ventas penales Puede ser Puede ser Una persona limpia Pero por algo Es que la estaban buscando Ahí viene La patrulla Vean amigos Si no le iba a ver Quieren que ir a ver Esa patrulla Está muy bueno el video Fuerza civil en una jeep No amigos Está súper genial Y en fin amigos Así despido este video Espero les haya encantado mucho Si es así ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas En mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!